Jajate Coca-Cola Música Akana, to momenti acaba, siga, to cho jibe Akana, haide, vi prilika Akana, haide, hayde, siga, vi bariklasa Akana, to momenti acaba, siga, to cho jibe Akana, haide, vi prilika Akana, te priora Akana, ¡Hajde! ¡Hajde! ¡Sikam ti bari klasa! ¡Bum! ¡Dike ni shushi sokeriga! ¡Nevo urajpe, nevo tren, ojanka! ¡Bum! ¡Dike nola ola! ¡Baša lena lagge, orkestar Coca-Cola! ¡Bum! ¡Dike ni shushi sokeriga! ¡Nevo urajpe, nevo tren, ojanka! ¡Bum! ¡Dike nola ola! ¡Baša lena lagge, orkestar Coca-Cola! ¡Sikam e i he e ello! Etén, etén slatko tú sí an. Buziano, taro zaho y oché an道 sillán. Tijarizma, nane ni eke djubla, hajde, hajde si kafti bariklasa Epten, epten slako, tu si ampo semno, taro sa ocaja tu si am Tijarizma, nane ni eke djubla, hajde, hajde si kafti bariklasa Bum, dike ni shushi so kerega, nevo urajbe, nevo tren, ojanga Bum, dike nola, ola, baša lena, lagge, orkestral Coca-Cola Bum, dike ni shushi so kerega, nevo urajbe, nevo tren, ojanga Bum, dike ni ke nola, ola, baša lena, lagge, orkestral Coca-Cola Bum, dike ni shushi so kerega, nevo urajbe, nevo tren, ojanga Bum, dike nola, ola, baša lena, lagge, orkestral Coca-Cola Bum, dike ni shushi so kerega, nevo urajbe, nevo tren, ojanga Bum, dike ni ke nola, ola, baša lena, lagge, orkestral Coca-Cola Profesionalno Timi, Ekstrem Media